Pero qué pasa, atacos de la historia. Este vídeo es la parte 6 de la Guerra Fría. Esto va a seguir bastante, yo creo que 10 como mínimo capítulos va a haber. Pero algo que se me olvidó decir en el anterior vídeo fue que, como veis, tengo aquí un nuevo micro. Bueno, espero que se escuche mejor y además queda bien ahí en la grabación. Y también que hemos quitado la estantería del fondo, así que ahora solo tenéis la pared ahí blanca, espero que... no sé. Bueno, vamos ya con el vídeo que me dio. Dentro vídeo. Seguimos con ejemplos de dictaduras latinoamericanas. Y ahora nos vamos al país de Messi, Maradona y Contré Mundial, boludo. Para esto primero hay que hablar de Juan Domingo Perón. Un personaje muy importante en la política argentina hasta hoy en día, creador del peronismo. Fue presidente del país desde 1946 hasta 1955, cuando el 20 de septiembre fue derocado por golpistas que instauraron una dictadura militar que llamaron Revolución Libertadora. Tuvo exiliado muchos años, en los que hubo otros golpes de estado y otras dictaduras militares. Y en los que surgieron grupos armados para combatirlas, organizando insurrecciones llamadas puebladas. El más conocido es el de los montoneros. En 1973 se volvió al país después de que la dictadura se acabara y ganó las elecciones del 23 de septiembre. Estuvo siendo presidente otra vez hasta que murió el 1 de julio de 1974. Le sucedió su esposa, María Estela Martínez de Perón. Ella estuvo en el cargo hasta el 24 de marzo de 1976. Cuando volvió a haber un golpe de estado, obviamente apoyado por Estados Unidos, y se instauró la dictadura más conocida en Argentina. El llamado Proceso de Reorganización Nacional. El que dirigió la junta militar que gobernaba fue el famoso Jorge Rafael Videla. Y bueno, ya os podéis imaginar todo lo que hubo en esta dictadura. Torturas, terrorismo de estado, represión, secuestros, asesinatos e incluso las llamadas desapariciones sin resolver. Eran desapariciones forzadas que hacía algo el gobierno, que consistían en secuestrar a gente, las mataban y los dejaban en un lugar en el que no se pudiera encontrar o los quemaban o lo que fuera. Entonces, como no se encontraba el cuerpo, decían que estaban desaparecidos. Un método muy típico de represión en esta dictadura fueron los llamados vuelos de la muerte, que realizaron en conjunto con los dictadores de Uruguay. Que consistieron en meter a opositores, disidentes o cualquiera que le interesara eliminar a los dictadores. Los metían en aviones y luego los lanzaban desde la altura al mar. La dictadura acabó el 10 de diciembre de 1983, dejando muchos detenidos, muertos y desaparecidos secuestrados de los que nunca se volvió a saber. Los que dije antes, desapariciones sin resolver. Muchos incluso menores. Durante la dictadura también ocurrió la Guerra de las Malvinas, en 1982. Que enfrentó a Argentina y al mismísimo Reino Unido de Margaret Thatcher, por el control de las Islas Malvinas. Los británicos ganaron y aún hoy en día Argentina sigue reclamando estas islas. Bueno, podría seguir con la larga lista de dictaduras latinas, creo que ya ha quedado bastante claro. Pero si pensabas que esto de las dictaduras ya se había acabado, estáis muy equivocados. Los yankees, lejos de abandonar esta estrategia, comenzaron la Operación Cóndor en 1975, la máxima expresión de sus intenciones. Esto consistía en la cooperación entre la CIA y las Fuerzas Armadas de todas las dictaduras latinoamericanas, que eran la mayoría de los países. Para practicar el terrorismo de Estado contra los rebeldes y opositores. Todo esto no se supo hasta los 90, cuando se desclasificaron todos los documentos que sacaron a la luz todo este crimen. Además de todos los golpes de Estado que apoyaron de todas las formas, organizaron muchísimos atentados contra líderes de izquierdas. Incluso se llegaron a reunir con terroristas neofascistas para planear atentados. Para que os imaginéis las dimensiones absurdas que alcanzó el plan Cóndor, hasta 2007, según el Servicio Secreto Cubano, hubo 638 intentos de asesinato a Fidel Castro. Uno de los autores de esta barbaridad fue el secretario de Estado de entre 1973 y 1977, Henry Kissinger. Los llamados archivos del terror hallados en Paraguay en 1992 dan la cifra de 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidas y 400.000 encarceladas. Ahora cambiamos al otro lado del mundo, porque toca hablar de lo que muchos estabais esperando. Efectivamente, la guerra de Vietnam. Resulta que la región donde está Vietnam, la Indochina, que incluye a Camboya, Laos y Vietnam, era desde hacía tiempo colonia francesa. Pero cuando llegó la Segunda Guerra Mundial, el Imperio Japonés conquistó todo eso, con las movidas que tuvo el Imperio Japonés de querer conquistar todo el Pacífico. Creo que no hace falta que diga nada. El problema vino cuando los aliados ganaron la guerra y derrotaron a Japón, porque a Francia se le ocurrió la maravillosa idea de intentar recuperar sus colonias. El problema era que Vietnam ya se había declarado independiente el 2 de septiembre de 1945. Aún así, a los franceses les da igual y llegaron a Saigón y se pusieron a negociar con Nguyen Sinh Kung, más conocido como Ho Chi Minh, el fundador y líder del Partido Comunista Vietnamita. Que durante el régimen japonés había creado un frente guerrillero afín al partido, el Viet Minh, que era el que había declarado la independencia. Francia les exigía unas condiciones humillantes y estaban demostrando que querían restablecer por la fuerza su dominio allí, querían volver a lo de antes de la guerra. Ya que estaban mandando más y más tropas y asentándose en otras ciudades. Finalmente, en noviembre empezaron un enfrentamiento contra los rebeldes, que fue creciendo y desembocó en la guerra de Indochina un año después, entre el Viet Minh, apoyado por la URSS y China, y el ejército francés, apoyado por Estados Unidos y el demás del bloque capitalista. En Laos y Camboya también tuvieron sus guerrillas, en Laos el Pazet Laos y en Camboya el Jmer y Sarac. Los comunistas les fueron ganando poco a poco durante varios años a los franceses. Pero la derrota más dura la sufrió Francia en la batalla de Dien Bien Phu, del 13 de marzo al 7 de mayo de 1954. Aquí los vietnamitas lanzaron un ataque sorpresa que pilló a los franceses muy desprevenidos y se los cepillaron de una manera espectacular. Los franceses ya poco más podían hacer en la guerra. Del 26 de abril al 20 de julio se reunieron a negociar en la conferencia de Ginebra, donde se acordó la independencia de Camboya y Laos y que Vietnam se partiría, muy importante esto, por el paralelo 17. Al norte, un gobierno comunista liderado por Ho Chi Minh y al sur, un gobierno capitalista aliado de Estados Unidos y demás, liderado por Ngo Ding Diem, quien dio un golpe de estado el 30 de abril apoyado por la CIA. Los dos países fueron apoyados por los de cada bloque, Vietnam del Norte por la URSS y demás, y Vietnam del Sur por Estados Unidos y demás. También se acordó organizar un referéndum en el que se elegiría si se reunificaban o no un año después. Pero al gobierno del sur directamente no le dio la gana y no lo hicieron, porque sabían que iba a salir que si se reunificaran y no lo querían. Además, este gobierno, que recuerdo, el presidente había dado un golpe de estado, reprimió brutalmente a los monjes budistas. Y esto es muy importante, porque la religión budista era la mayoritaria en esta región. O sea, que básicamente Vietnam del Sur era otra dictadura aliada de Estados Unidos que reprimía y hacía todo lo que le mandaban. Esto llegó a su clima cuando un monje budista se quemó vivo en una calle de Saigón el 11 de junio de 1963, en señal de protesta, dando lugar a una de las fotos más famosas de la historia. Por eso, los muchos comunistas, algunos incluso exguerrilleros del Viet Minh, que inmigraron al sur, se fueron uniendo en la resistencia contra este gobierno. Y acabaron formando el Frente Nacional de Liberación de Vietnam, más conocido como el Viet Cong. Ahora sí que se lió. Sus acciones armadas empezaron el 1 de noviembre de 1955, pero fue en 1959 cuando comenzó la verdadera lucha. Empezaron a hacer atentados principalmente asesinando a líderes locales. Su táctica fue esa, la guerra de guerrillas, que significa ir haciendo atentados y pequeños ataques para ir comiendo poco a poco al enemigo. A lo demás, los comunistas tenían una ventaja. Aunque eran guerrilleros armados, solo con trampas improvisadas, aunque muy mortíferas, y con las armas que le daban los soviéticos, cubanos, norquearanos y chinos, se conocían el terreno como la palma de su mano. Y precisamente en un terreno como el de Vietnam, esto es muy importante. Los guerrilleros se podían esconder perfectamente en la gran jungla. Cuando digo perfectamente es que era imposible saber dónde estaban. Y los soldados enemigos que venían de países con otro clima y que no están nada acostumbrados a la selva, pues estaban en clara desventaja. Y era imposible que evitaran caer en las emboscadas. Pero eso no era todo. Como era de esperar, Vietnam del Norte no tardó en ayudar con suministros abundantes al Viet Cong por la famosa ruta Ho Chi Minh. Una red de túneles subterráneos que pasando por Laos y Camboya, iba desde el norte hasta las zonas controladas por el Viet Cong en el sur. Así, de repente había una guerra abierta, muy sangrienta, entre dos países apoyados por los dos bloques. Pero esto fue un paso más allá. Estados Unidos empezó a principios de los 60 a mandar militares para asesorar al ejército sur vietnamita. La tensión iba en aumento, era como una bomba a contrarreloj. Y la bomba finalmente explotó. El 2 de agosto de 1964 se produjo el llamado incidente del Golfo de Tonguín, cuando un barco estadounidense se enfrentó con otro norvietnamita. Esto le sirvió de excusa al presidente Johnson para aprobar el 7 de agosto la intervención directa en Vietnam. Sí, los yankees invadieron Vietnam para apoyar al sur. Ahora sí que la guerra llegó a su punto más crudo. Podría hacer un vídeo solo de esta guerra, y a lo mejor lo hago, pero ahora os la voy a contar lo más resumido posible. A partir de aquí los yankees comenzaron a intentar destruir de todas las maneras a los comunistas. Bombardearon todo Vietnam con la operación Rolling Thunder, destruyendo miles y miles de aldeas y matando a millones de civiles. También practicaron la guerra química, tirando de los muchos helicópteros que usaron, y que veréis en todas las películas y series y fotos de esta guerra, químicos como el agente naranja, un gas que destruía todas las plantas, o el famosísimo napalm, un combustible incendiario, que básicamente crea una bola de fuego cuando se tira y arrasa todo lo que alcance. Esto dio lugar a otra de las fotos más famosas de la guerra, en la que aparece una niña desnuda huyendo del napalm. Y por supuesto no faltaron los crímenes de guerra de ambos lados. Los estadounidenses y sus tropas no tardaron en saciar su sed de venganza y su ira por todos los compañeros caídos en las emboscadas que les hacían los guerrilleros, como ya dije, pues masacrando a civiles, aldeanos, torturando, etc. Y los del Vietcong no se quedaron cortos, porque también, para asegurarse el apoyo de los campesinos, hicieron campañas de adoctrinamiento y de terror en las que amenazaban a campesinos, les convencían para que se unieran a ellos o les apoyaran, y a los desertores los torturaban y lo enseñaban en público para meter miedo. Con esto la guerra ya quedó más igualada, pero eso iba a cambiar dentro de poco. En Estados Unidos empezaron a haber muchísimas manifestaciones enormes contra la guerra, que fueron el origen del movimiento hippie. Y protestaban contra el reclutamiento forzado de jóvenes, muchos incluso universitarios, para mandarlos a morir a Vietnam. Esto ya se convirtió en una fuerte presión para el gobierno de Estados Unidos. Pero algo muy importante iba a pasar en el frente. Del 21 de enero al 8 de abril de 1968, los comunistas sitiaron la aldea de Ke Sang, donde había una base yang. Al final recuperaron la aldea, pero fue un jarro de agua fría para Estados Unidos. Pero ahora viene lo bueno. El 30 de enero, los norvietnamitas comenzaron la ofensiva del Tet, el ataque más grande de toda la guerra. Empezaron a bombardear e infiltrarse en posiciones enemigas por todo Vietnam del Sur, incluyendo la propia capital, Saigón. Fueron duras batallas, pero al final los norvietnamitas y estadounidenses consiguieron mantener sus posiciones. Se consideró un fracaso militar para los comunistas, ya que sufrieron muchas más bajas, aunque las estadounidenses y sus norvietnamitas no se quedaron cortas. Pero ojo, porque esto fue una victoria para Vietnam del Norte en lo moral y en lo propagandístico. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que gracias a esto consiguieron varias cosas. Primero, entre los soldados estadounidenses se extendió la idea de que era imposible ganar la guerra, porque había quedado demostrado que los del Viet Cong y los de Vietnam del Norte podían infiltrarse y meterse en sus posiciones por todo el país cuando les diera la gana. Y tenían toda esa facilidad para reventarles en cualquier momento. Además, por todas las muertes que hubo del lado estadounidense en esa ofensiva, las manifestaciones se intensificaron. Desde que en enero de 1969 Nixon llegó a la presidencia, emprendió una política de retirada de tropas de Vietnam. Pero también puso en marcha la Operación Menú para bombardear Camboya y Laos, por donde pasaba la ruta de Ho Chi Minh, si os acordáis, convirtiendo a Laos en el país más bombardeado de la historia. Aún así, las manifestaciones siguieron y los soldados iban poco a poco perdiendo la esperanza. Muchos se volvían locos y caían en la drogadicción. Y los que no morían y conseguían regresar a casa quedaban con traumas de por vida. Este llevó a Estados Unidos a sentarse con los norvietnamitas y firmar los Acuerdos de Paz de París el 27 de enero de 1973, donde se acordó la retirada de todas las tropas estadounidenses de Vietnam. Ahora el sur se quedó solo contra el norte, por lo que ya estaba más perdido que Biden en una rueda de prensa. Con la ofensiva de primavera del 13 de diciembre de 1974 al 29 de abril de 1975, Saigón cayó. La guerra había acabado después de 20 años, un millón y medio de soldados muertos, entre 400.000 y 2 millones de civiles muertos y millones de heridos. Vietnam del Norte había ganado. Fue la primera derrota de Estados Unidos de la Guerra Fría, y no precisamente pequeña. ¡A casa! El 2 de julio de 1976 se reunificó oficialmente Vietnam, y hasta el día de hoy todo Vietnam sigue siendo un estado socialista. En Camboya y Laos también tuvieron sus guerras civiles iguales que las de Vietnam, y ganaron los comunistas en las dos. De hecho, las guerrillas de esos países, el Paz de Laos en Laos y los Gemeles Rojos en Camboya, se unieron con los del norte. Aunque luego en Camboya los Gemeles Rojos desde el poder asesinaron entre 1975 y 1979, entre un millón y medio y tres millones de personas, en el llamado genocidio camboyano. Y por culpa de esto, Vietnam se fue alejando de las ideas de los gobernantes de Camboya, hasta que hubo una guerra entre ellos, desde 1977, cuando Vietnam los invadió, hasta 1979, cuando los vietnamitas ganaron y ocuparon toda Camboya. Y se quedaron ocupándola 10 años, hasta que pusieron un estado allí de la ONU, y luego se volvieron a instaurar una monarquía en Camboya y tal. Pero bueno, eso es para otro vídeo ya. Y bueno, espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, suscribiros, comentar en la caja de comentarios, y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.